El fan de Wanda No, no estoy bien, no estoy bien Bueno, 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 bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Entraron al Mundial Ay, sí Bueno, es eso ¡Gordania! Van a Brasil Sí, van Ahí está, sí No, bueno, bueno Es un pelado Bueno, una semana muy... Lo veo a Gerardo desde acá Gerardo, me impresionó Hola, Gerardo, ¿todo bien? No le podés hacer un gracias por venir a Wanda ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¿No viste cómo la atacan? ¿Por qué la atacan? Esa es divina Ha sido una semana muy dura para Wanda No, no, ha sido muy dura para mí también Sí, sí, sí Porque yo la amo ¿Sabés qué? Wanda estuvo para mí ¡WANDA! ¡Wanda, te amo! ¡Wanda! ¡Karina! ¡Mamá, Miami! Grita, ¿dónde todo? Voy a hablar con Pacho ¡Ay, Pacho, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡No le toquemos agua! ¡No! ¡Pacho, ay! ¡Ay, no, no! ¡Chicos! ¡Se desmayó! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Le bajó el azúcar! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Vení, dame una mano A ver si lo podemos A ver si lo podemos A ver si lo podemos Por favor ¡Ay, WANDA! Si lo pueden Lo pueden Lo pueden revivir Al fan de WANDA A ver, a ver Gerardo está colaborando ¡Ay! ¡Ay, me está pesicando la tetiza! No, 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 no A ver, a ver 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 A ver, colabore A ver